Amigos, les dejo la segunda parte de López 910, chiquito lesionado, Cavani que no se sabe si renueva con Boca, Román premiado en México y River que no levanta, Jarroch vs López por la expulsión y Gallardo si se queda fuera de la copa, ¿para qué lo trajeron el muñeco? ¿Para pelear todo o para pelear la copa Libertadores? ¿Qué va a pasar si el muñeco se queda fuera de la copa con River? Y hoy River sin clasificar todavía a la próxima Libertadores. Un gran abrazo, dejen me gusta, comenten, gracias a los que ayudan, vamos a la segunda parte. Suba Rubén Darío, técnico de Barraca Central, hoy termina la fecha, fecha 13 es... Sí, fecha 13 con dos partidos, a las 5 de la tarde, gimnasia Esgrima La Plata, Argentinos Juniors. Partidazo ese, eh. Sebastián Martínez, el árbitro, Fernando Espinosa en el VAR. Y a las 7 de la tarde en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz, Central Córdoba con Darío Herrera y Nazareno Arasa. Pedí que el partido de Atlanta-Bron se juega a las 9, voy yo, porque no quería competir con vos. Muy bien, me parece muy bien. Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué gol le ganás? De Munar me gusta como técnico, ¿ya debutó o no? Y jugó bien en defensa. Y lo perjudicaron, eh. Pésimo arbitraje de Dóbalo con... ¿En serio? Con Barraca. ¿Lo ayudó a Barraca o a Dóbalo? Es raro. A mí lo que me llamó la atención de Pablo... Le anuló un gol increíble a Alaniz. Es igual que anula, pero no porque lo anula. Sino cuando lo anula. Porque la deja seguir, claro, eso me llamó la atención. ¿Tenés que creó ese el gol? ¿Con Pablo sí? ¿Cómo lo decís Pablo? ¿Cómo se llama? Pedro le voy a decir. No, Dóbalo. Me extrañó Pedro, a Pablo, me parece que Pablo, me extrañó. Cuando terminó un gol horrible. Cuando terminó un gol. Bueno, está bien. Que es un burócrata del arbitraje. Me cae bien como persona de algún tipo, Pablo. Pero es un burócrata del arbitraje. ¿Por qué no va algún comedor? ¿Por qué se lo van conmigo? Porque le digo a Pablo, ahora le voy a decir López, y Sentir, y todo el tipo. Nunca va por el nombre. ¿Sabés lo que decía Ernesto Sech? A mí decime, pato, me gusta. El maestro Ernesto Sech, escuchen. Cuando había un jugador que por ahí no tenía muchas condiciones, o un árbitro que no tenía muchas condiciones, y vos le decías, como recién dijo Gareto, pero mirá que es un buen tipo. Sech te decía, si encima fuera malo. Y esto corre para Dóbalo. Si encima fuera malo. Lo anuló cuando se dio cuenta que era gol. Claro, eso es raro. Ahí cobró la falta. ¿Qué falta? Yo vi un canal ayer que pedían penal de Sporle. No, no me voy. Sporle. Yo no recuerdo. ¿Quién pedía penal de Sporle? Un fanático. Pero sí, el que pidió penal de Sporle es hincha del equipo que juega contra Sporle. No, no, pedió penal. Dijo que era un penalazo. No, pará, no te vas. Dijo que era un penalazo de Sporle que le pegó en el codo. Adrede. ¿Pero qué? ¿Estaba al aire? No. Son vicios. No, cambié. Cerró la puerta. Cambié inmediatamente. Imagínate. Cambié inmediatamente. No, no se puede. No se puede. Digo, a ver qué dicen de la expulsión. Si estuvo bien o no más. Viste, había un debate. Uno decían que sí y otro. Penal de Sporle. Y el penal de Sporle. Yo digo, ¿qué penal? No, no. ¿Me lo has conocido? Dame noticias. No, no, no. No, no. Y acaba de salir el sol. Sí, feo asoma. Por fin, un poquito, ¿no? Una resolana. Salió de la justicia. Perdóname porque no escuché. Hace una hora la justicia fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Fácil, por favor, la AFA. Lo dijimos, lo dijimos. La SAD. Cacique Medina está siendo presentado en estos momentos. Una y media. Regresa. Ya dirigió el entrenamiento. Un taller que va a tener muchas bajas para el sábado. Por Copa Argentina. Juan Gabriel Rodríguez otra vez lesionado. Había regresado. Me gustó cómo jugó, che. Sí. Es bueno. Otra lesión muscular. Bueno, Matías Catalán que se va a Chile. Bueno, no tiene central entonces. Blas Riveros a Paraguay. Juan Camilo Portilla que fue convocado finalmente a la selección de Colombia. Bruno Bartichotto a Chile. Y Miguel Navarro a Venezuela. Tiene defensores. Y bueno. Los dos tienen muchos convocados. Por eso... ¿Boca cuánto tiene? Y Boca lo convocaron a Merentiel. Advincula. 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 Nada más. Bueno, no. Cabanita lesionado. Advincula. Y Cabanita lesionado. Ah, bueno. Tenés tres. No, no. Tenés tres titulares. Bueno, no. Sarachi no es titular. Claro, Sarachi no es titular. Pero jugó el otro día. Vuelve blanco en Boca. Claro, vuelve blanco. Bueno, lo tengo... Ahora vamos a informar. Hemos opinado un montón, pero también... No hemos opinado casi. Si quieren opinar pueden hacerlo también los cronistas, ¿no? Por supuesto. Estamos a nada de irnos, ¿eh? Vuela. Este programa vuela, 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 vuela. Lo tengo a Martínez y a Yarroch. ¿A quién le doy primero? Porque ya se jugó el partido. Ah. ¿Qué penal de Sporle? Ah, no huevos. No, me preguntó Gustavo. No, alguien que rozó en el codo fue córner y algún amigo pedía penal. Él solo, ¿eh? Martínez, ¿cómo va? Gustavo, muchachos, un abrazo grande para todos. Bueno, la verdad, hermoso partido de fútbol, bien jugado e independiente. Bueno, bien jugado, por lo menos del lado de Independiente, que mostró mucho carácter y fue distinto al clásico con Racing. Lo jugó distinto con uno menos. Lo jugó con el arco, lo jugó con más personalidad, sin hacer tiempo, incluso cuando podía tratar de lastimar a River. Por eso se fue contenta la gente de Independiente, se fue conforme a Bacari. Más parecido ha perdido de San Lorenzo, que casi lo ganan en el final. Sí, pero encima mejor aún, Gustavo, porque enfrentaba hasta el mejor plantel del país. Claro, claro. Entonces, creo que de los tres clásicos, el mejor para Independiente, que muestra que de a poquito se va transformando en un equipo. Esto que a Tevez le costó tanto. No, no tenía estos jugadores tampoco. Y Tevez no... Yo soy crítico de Tevez, pero no tenía estos jugadores. No, pero no tuvo un mercado de pases, ¿eh? Sí, no acertó. Tuvo a Quiñones, otro a Lusa. Tuvo dos libros de pases. No acertó, no acertó. Tuvo dos libros de pases y no acertó a ninguno. El que vino gratis, lo monaco. Ningún jugador. Un desastre de Tevez. En cambio, este entrenador, bueno, dos o tres jugadores que hoy son titulares. Sí. Sí, además, Gustavo, primero la diferencia de los mercados de pases de Tevez y Bacari. Después Bacari se muestra como un trigo que después vamos a discutir a la larga con el diario de Lugas. Si ser obstinado te da beneficios o te puede perjudicar. Pero Bacari, hasta acá, todos los partidos sostuvo el mismo equipo, el mismo sistema. Recuerdan que Tevez no sostenía un equipo de un partido a otro. Cambiaba el sistema de nombre. No trabajaba en la semana con un once. Bueno, acá se ve algo más lógico, algo más normal. Y un independiente que está mejor. Y los veo más comprometidos a todos los jugadores. No, y además tiene un cuerpo técnico, Bacari, con el que se conoce y con el que viene trabajando. Tevez llevó a sus hermanos, que yo no sé cuánta capacidad pueden tener para ser parte de un cuerpo técnico de un equipo tan grande como un independiente. Y al peor, Chiesa. Y al peor, Chiesa. Bueno, pero Chiesa es un tipo con recorrido. Igual no anduvo tampoco, ¿no? No me ha gustado que no tenga nada de recorrido. También falló. Bueno, Martínez, ¿qué más que lo tengo allá, Roch? Bueno, no, lo otro que se vio bastante empañada la jornada, Chabro, el presidente independiente al respecto. ¿Qué dijo Brindetti? No fuera, Gustavo. Y primero le pido disculpas a los socios, porque ayer, ¿qué pasó? ¿Qué me explicaban de la operativa? Yo le decía a Leo, en un momento me marcaba que había incidentes. Que los incidentes eran porque la gente se empezó, que no entraba a las populares por la reducción de aforo, se empezaba a colar por las plateas. Y las plateas estaban rebalzadas en los pasillos, y la gente que tenía abono y hasta palco, Gustavo, no pudo ingresar, ¿sabés por qué? Porque faltando una hora para que arranque el partido. ¿Recuerdan que la Copa América se atrasó, si una hora, una hora y media? Claro, sí, sí, bueno, decímelo. Por el anillo externo que hicieron. Bueno, hicieron un anillo de Pastoriza y Alsina para el lado de los siete puentes, y ahí retuieron a toda la gente, no importaba si iba la Popular, si iba la Platea, si era palquista. Y eran todos en el mismo cierre policial, y lo mismo para el otro lado. Entonces, algunos entraron en el entretiempo, otros empezaron en el segundo tiempo, la policía tirando gas y lacrimógenos a los socios, realmente fue una jornada muy mala. Qué vergüenza, mucha gente con entrada que no pudo ingresar, ¿eh? Muchísimas. Mucha gente con abono, con entrada, con platea, y no pudo ingresar. Me escribió un chico ayer que gastó 16.000 pesos con dos hijos y no pudo entrar. Qué locura. ¿6.000 pesos de qué? No me acuerdo, me dijo, pero no. La entrada más barata estaba como... No, que habrá gastado en ir. 36.000 pesos, perdóname. Ah, por ahí en ir gastó. Se comió una hamburguesa, fue, y tuvo que ver a la casa. No, no, por eso. Bueno, Grindetti ya, primero pidió disculpas, después medio como que dio a entender que la verdad que la sanción de la jueza, Gustavo, si ya te mostraron los arquitectos, ingenieros, que el estadio está reparado. Claro, lo que dijo el abogado, habló con nosotros del club. Claro, claro. Yo tengo un 50% de aforo, la verdad que va a ser. Y después, de acá, los incidentes, cuando digo de acá, digo del lado de la cabina. Me parece que era un hincha de River, que algo gritó porque eran 20 pegándole a uno. Bueno, qué locura. Otros dicen que era una interna de barra. Ah. No sé. No, no, tampoco. Digo lo que me pareció, porque era uno contra 20. O 20 contra uno. Eso fue una interna de barra. Ah, ah, ah. Bueno, Martínez, ahora juega al rojo con Belgrano. Después juega con Argentino. Julio, a Belgrano me dijeron que va a ser sábado. Con Argentino va a ser domingo y creo que ahí va a ser luego el partido de Copa Argentina, Gustavo. Se habló de Banfield, me parece que tiene poco menos capacidad y va a ser un partido de bastante público, va a terminar quedando en la luz. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Duda, Barreto. A mí me parece que se va a jugar en Florencio Sola. Sí, sí, sí. Por eso estoy diciendo, Dani, pero por una cuestión de capacidad. Bueno, ¿qué capacidad? ¿Cómo capacidad si cuando juegan en Córdoba dejan todo el medio sin ocupar? Banfield es una cancha excelente para jugar también si ocupan los populares. ¿Qué tiene más capacidad? La luz tiene más capacidad, pero no te dejan cenar la cancha en Copa Argentina. Pero serán dos mil por lado, ¿eh? Mil, dos mil por lado. No hay diferencia. Cualquiera de las dos canchas se puede jugar teniendo en cuenta la gente que dejan entrar. En Banfield se jugó Defensa y Justicia Argentinos Juniors. No, y ahí jugó Talleres un par de partidos. Un par de Copa Argentina se jugó en Banfield. Pues sí hice un partido ahí. Gracias, Martínez. Abrazo, un cabó. Bueno, y bueno, River, con todo el plantelazo que tiene, disponía de todos los jugadores. Y encima, once contra diez. Tenía todo para ganar. Y le costó patear al arco. La verdad que pateó al arco Borja, que está por arco. Fonseca. Y Fonseca que fue afuera. Y Arroch. Lo que pasa es que el de ayer, y no lo podemos medir, que estaba seguro atrás. Porque realmente tocó poco, ¿viste? Es cierto. Es cierto. No, para, para. Hacer no estuvo seguro atrás, porque si Sport le domina como un jugador profesional, por más que levantó, es gol independiente, mano a mano. O sea que, con diez hombres, defendió mal, e inclusive en una segunda jugada quedó otra vez mal parado. Paulo Díaz aislado de Pesela. Y después ganó varios rebotes en el gol, en el gol de Pelegrino. Siempre le quedaba independiente. Pero puede pasar que en alguna jugada esto suceda. Sí, Arroch. Sí, obviamente. No, no, lo que digo es que en ninguno de los partidos del ciclo del muñeco arrancó perdiendo. Y hace poquito a River eso le estaba pasando. Pero bueno, está claro que River lo que tiene que mejorar es en ataque, que tiene que recuperar la frescura ofensiva, que tiene que encontrar variantes. Fijate, Gustavo, que si vos contás todos los partidos del ciclo del muñeco, yo creo que no llegan a quince las situaciones de riesgo en seis partidos. De riesgo, de verdad. Ahora, también es como lo vemos, ¿no? Bien concebidas. También es como lo vemos. ¿En qué sentido? Porque vos decís, con Gallardo no empieza perdiendo y con Demichelli sí. Yo no sé qué es peor, porque con Gallardo empieza ganando y después no lo gana. No, le pasó con Gimnasio, le pasó con Huracán. Yo veo dos cosas en este River de Gallardo. Lo veo más seguro que antes en el fondo, que tiene más jerarquía. Y corren más, y eso... No, a ver, vos, Leo, circuncribís todo el tema de correr. Y la verdad, con correr no alcanza, porque fíjate que no gana River. Lleva cuatro empates consecutivos en el campeonato. No, pero que está más seguro este equipo que el otro. No, lo que yo sí digo es que Gimnasia fue más que River. Independiente fue más que River ayer. Pero defensivamente lo mejoró. Newell fue más que River. No sé si fue más... Sí, sí, Huracán fue más que River. O sea, se jugó el partido que quería el técnico rival. Eso sí. Sacó cinco empates. Sí fue, ganó bien contra Talleres. Lo más importante lo ganó. Eso, con Talleres. Lo que había que ganar, lo ganó. Sí, bueno, pero en el campeonato local, River, de los últimos nueve partidos, ganó uno. Pero a Gazardo lo llevaron para ganar la Libertadores. Y eso es aceptable. No, no, no. Eso es aceptable con el plantej que tiene. De los últimos nueve ganó uno, ¿y vos querés qué? No, estoy de acuerdo. Pero a Gazardo lo llevaron para ganar la Libertadores. ¿Estamos de acuerdo? No, para todo. Para ganar todos los partidos, no la Libertadores. ¿Pero cuál es el objetivo más importante? Ah, no, no. ¿El partido te ganaron? ¿Lo llevaron por la Libertadores? No, todos. Porque si vos no ganás la Libertadores, perdés por penales contra, no sé, Flamengo, y después tenés trece puntos en el campeonato. Ah, ahí sí se te viene ganando. Ah, bueno, bueno. Por eso tenés que ganar. Bueno, hay que ver si pasa. ¿Y sabés por qué no puede depender todo de la Libertadores? Porque si te pasa algo y tenés un traspié, ahora River acaba de quedar afuera de la zona de clasificación de la Libertadores. Lo que le pasó a Boca el año pasado. Tienes que ganar también. Bueno, por eso, tiene que ganar también el campeonato. No está solamente para la Libertadores, está para ganar todos los partidos. Bueno, y Arroch, ¿qué tenés? Por favor. De suspensión ninguna, ¿no? ¿Usted también pidió penales por él? ¿Usted también no, no? No, pero sí me pareció totalmente justificada la excusión. ¿Por qué? Sí, porque... Que no vaya gambeteando el Diablito Echeverri en la cancha de River. Que no vaya, que no vaya el Diablito Echeverri con la pelota dominada, dominada, a encararar a rivales, y uno se le tira al piso y no sepa dónde pisar, y lo pise, porque no quiero que lo saquen roja, pobre Diablito. Pero bueno, a ver, si hiciera hacer eso, le tendrían que sacar roja. Yo lo creo. No, le quiso dar un pase al costado. Le quiso dar un pase al costado, al win derecho, y el otro se le tiró al piso. Bueno, yo creo que es una roja clarita, pero está bien. No, ustedes sí. Bueno, a River se le vienen dos partidos complejos en el campeonato. Primero Atlético Tucumán, en el Monumental, esto sería el viernes 13. ¿Por qué? Porque el martes 17, River tiene que jugar contra Colo Colo el partido de ida. Y luego, obviamente, en el medio de la serie Copera, el Superclásico contra Boca. Te dejo un título de la selección, Gustavo, porque esta tarde arrancan los entrenamientos con la mitad del plantel. Recién mañana tendrá a toda la tropa Clonel Scaloni, que lo sitúa el huevo Marcos Acuña, ante la baja de Tagliafico. No llamó a ningún reemplazante para Valerdi. Y va a estar viajando a la Argentina el mismo día del partido. Va a estar llegando Ángel Di María, porque la AFA le va a hacer un reconocimiento. Pero es probable, va a estar muy lindo. La idea, la idea, veremos si se confirma, es que Fideo ingrese al campo de juego del Monumental portando la Copa América, llevándola a él a la Copa América. Gran transmisión de Radio La Red. El jueves, Argentina-Chile, desde las 7 y media de la tarde. Lo convoco, López. 7 y media. Bueno, ahí estaremos. Gracias. Chile tiene un buen equipo para poner, ¿no? Me gusta el medio campo del equipo del Flaco. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Pulgar, Echeverría, Alarcón, el Pipe Loyola. El Pipe. Todos juntos. Pipe. Anda, muy bien. Vamos a poner tatuajes mucho el Pipe, ¿eh? Pipe. ¿Pero de qué va? ¿Va a jugar de mediocampista? No, creo de lateral. No, no sé si va a jugar. Está Isla ahí. Isla. No, está Isla. Va a poner ahí. No, no creo que fue. Va a suplente, suplente. Pipe es bueno, ¿eh? 1 y 22. Están presentando a esta hora al cacique Medina, ¿eh? Sí, al cacique. Y se fue, bueno, vamos a ver cuándo asume Insuba. Sí. Me gusta que labure el gallego, ¿eh? Y Belgrano que hizo oficial el préstamo de Santiago Longo a San Pablo. Otro jugador que se va a ver, Belgrano. ¿Qué pasa con los equipos de Córdoba? Viejo que se van todos. El préstamo con cargo de 300.000 dólares hasta el 29 de agosto del año que viene. Lo agarró Fazi en tercera y pelea el campeonato en primera. Es que habitualmente ese tipo de cuestiones hacen eso. Te levantan, te inyectan y después se transforman en una financiera y priorizan lo económico o lo deportivo. Por ahora sigue peleando el campeonato, ¿eh? Pero se quedó fuera de la Copa de manera lamentable. Bueno, sí, pero se quedó fuera con River. ¿Qué quiere que haga? Pero está bien. Con River. Pero está perfecto y podía quedar afuera con River. Ahora, menudo favor le hicieron a River vendiendo determinados jugadores que se querían ir y reemplazándolos con Tarragona. Leo, en este caso, yo coincido en parte con vos, pero en este caso, Talleres vino de Federal B con Fazi. ¿Por qué es lo que hace? Federal B. No, Federal B. No, Federal A, Federal B. Federal B. ¿Cómo? Para el otro. Te falta levantar el cartel de la SAD. No. Es un tipo que se orienta todo el tiempo. No. Porque hacen eso en los clubes. Más lo inyectan, lo levantan. Un hombre equilibrado, un hombre que tiene que vivir. Yo no sé si soy equilibrado o no. No me gusta en la SAD. Pero es fácil. Ahora Fazi está, lo votó el hincha, Talleres. Eso es verdad. Por eso no es una SAD. Es una, lo votó el socio. Y lo levantó al equipo. Estaba en Federal B porque yo estaba en el ascenso. Claro. Jugaba en la cancha de Peril. Pero no podía hacer nada. Y no, viste como lo cargaban a los de Belgrano, a los de instituto, a Talleres. Ahora está peleando en campeonato. A mí no me gusta lo que hizo con el mercado de incorporaciones. Este fue el primer mercado de incorporaciones que no me gustó. El primero. Tienes que priorizar ahora a lo deportivo a lo económico. Sobre todo que se le fue Sosa y es difícil ir a buscar uno parecido a Sosa. No, pero Tarragón. Se fue Baloges y nos llevó un jugador. Está más gordo que ustedes. Bueno, ahí está. Se fue Baloges y nos llevó un jugador acorde a Baloges. Santos. Se fue Santos. Bueno, llevó a Girotti, che. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Girotti que Santos. Pero no hay uno de parecido. Bueno, no sé. Y se fue Sosa y lo llevó a Tarragona. No, Tarragona. Tarragona no tiene explicación. Tarragona es un tema que vos decís. A Tarragona lo pasó con Abuel Santos, debe ser. Lo cambió por Bustos. Y se le fue a Farini, querido, también. ¿Quién? Una y veinticuatro. Julio. No sé, el de fondo no sé. No, Rodríguez es clavo. Suárez va a jugar. Y va a jugar Lucas Suárez. Benavides, Lucas Suárez. Benavides va a jugar Portillo de marcador central. Juan Carlos Portillo. Ah, Juan Carlos. Juan Carlos Portillo va a jugar de marcador central. Portillo. Juan Suárez. En lugar de Portillo va a jugar Portillo Marcos. Portillo. Exacto. Imagínese. ¿Quién va a jugar en lugar de Catalán? En lugar de Catalán. No está ni Catalán ni Rodríguez. Bueno, ahí va Portillo. Y Suárez. Y Suárez. ¿Portillo va a jugar este último? Y lo va a poner a Portillo de marcador derecho y de seis a Suárez. Y después arriba tiene. Y hay que ver lo que dice Cacique ahora. ¿Galarsa fue convocado o no? No. Me parece que sí, ¿eh? ¿Sí? Galarsa fue convocado por Alfaro, ¿eh? Galarsa está bien, ¿eh? Ahora te lo digo. Me parece. Mejoró Galarsa. La Ortegosa. De tres no tenés a Riveros, cheque. No se fue. Por eso. No sé a quién pone de tres. Bueno, y Boca tiene esas bajas que dijimos, los uruguayos, Merentiel, Sarachi, Advírcula. No llega a Cavani. No tiene nada que ver. Con Guajiménez y otro. Sí. Y Aguirre, como... Y Aguirre. Y el arquero es el tema. Vamos a preguntarle a Régolo. ¿Cómo está Chiquito Romero? Porque aparte, en estos partidos, es más clave que nunca, Chiquito, por los penales. Jugó bien Aguirre el otro día. Mantilla también está en talleres. Ah, Mantilla. Eh... ¿Colombiano? Sí. ¿No? Es zurdo, creo. Marcador central. Entonces puede jugar Mantilla. ¿Y Suárez es tres? No. ¿Suárez es tres? Yo te recuerdo que juega tres. Y Portillo también ha jugado marcador de punta por la izquierda, en algunas situaciones. ¿No lo crees de Suárez? No, sí, pero digo... Se hizo de trepo, juega Suárez. Estoy pensando en voz alta, qué sé yo. Che, ayer entraban todos los delanteros del instituto. ¿No entra Romero? ¿No entra nunca Romero? Silvio. ¿Y se fue Santiago? Y se fue Santiago Rodríguez, argentino. Sí, pero juega Gregorio. Juega Gregorio y está Suárez. Juega Gregorio. Falta Calamaro. El otro, el nueve, el grandote. Falta Calamaro. Suárez. Suárez. Arevalo, ¿cómo está Chiquito Romero hasta ahora? Bienvenido. Hola, Gustavo. Gran abrazo para vos, para los chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. La buena noticia. Se fue muy dolorido. Mirá que para que Sergio Romero salga de un partido, uno puede pensar que había algo grave. Y recuerdo la última vez que le pasó, que fue vistiendo la camiseta de la selección. ¿Se acuerdan? Aquel choque con Diego Costa. España 6, Argentina 1. Bueno, él sale cuando el partido estaba uno a uno y termina con una lesión que después fue operable y hasta se perdió el Mundial de Rusia. Por suerte, los estudios ayer determinaron que no hay lesión y que ahora lo que tiene que hacer desde hoy hasta el jueves es pura kinesiología para ver si con eso le afloja el dolor en el hombro derecho y puede llegar a estar en condiciones. Cuando terminó el partido, vos sabés que incluso lo charlé con él porque claro, al tener enfrente a Talleres y ser un choque de esos que puede determinar penales, la presencia de Sergio Romero es más importante todavía. Yo creo que va a ser duda hasta el jueves. Ayer estaba con el mismo dolor del día del partido. Y Bray una y una, para mí en el gol es responsable de Campas y después le tapa Rubén. Creo que Rubén no se afirma bien primero, como que resbala y después define y le mete el manotazo. Totalmente, pero lo que pasa es que la tapada del 2-2 termina siendo decisiva en el partido, Gustavo. Entonces es verdad que es una y una, lo que pasa es que una termina siendo mucho más importante que la otra. A ver, no es que no haya confianza en Bray, de hecho es el segundo arquero y le tienen mucha fe, pero Romero es Romero y la idea es que se pueda recuperar. O sea, recién lo sabremos el jueves, ustedes lo repasaron, Boca llega con la baja de Merentiel, clave, con la baja de Advíncula, que se mandó la macanita de Cruzeiro y el sábado se mandó otra macanita porque, a ver, que no se lo hayan cobrado no significa que el jugador no haya ido mal. Y esto lo tienen que aprender porque hoy con Bar tenés que ver que haya dos errores, el del árbitro y el del Bar, que también le pifió por supuesto con la de Sarache a los 24, porque el partido estaba 2 a 0. Si lo expulsaban al jugador de central en esa patada, el partido podía terminar en goleada. Pero el jugador tiene que saber que no se hace. Yo vi Nunes, por ejemplo, vi Nunes, Nunes jugando de local 0 a 0 con Belgrano. En un momento le agarra al chico de Lanús, Besosi, y desborda. O da vuelta, eh. Sí, da mucha vuelta y te digo, anda a la área, Besosi. Anda a la área. Anda a la área, pibe. Engancha, engancha, engancha. No, en una la suelta, en el final la suelta y no va a la área. Anda a la área. En un momento gambetea a Révola y Révola se la quiere sacar y le pisa el tobillo. No sabés cómo le deja el tobillo. Pero como continúa la jugada, ni Cobra, ni Fao, ni Amonesta, nada. Es que están teniendo problemas con el juego grave. Mirá, en Riestra Unión hay una patada tremenda, creo que es de Minervino, si no me equivoco, a Gamba. Ramírez le saca amarilla. Bueno, pero te quedaste con esa que igual está bien porque el VAR intervino. O sea, te vi el otro día. Pero estamos hablando de una jugada que terminó en roja. O sea, ¿para qué discutimos algo que terminó en roja? Si terminó en roja, que el árbitro no la vio y es muy difícil. Te lo explico, te lo explico. Porque el árbitro... No lo entiendo, no me lo expliqué porque lo entiendo. Ah, entonces dependemos del VAR siempre. ¿Y el árbitro para qué está? ¿Y si está el VAR para eso? No, el VAR te corrige. Pero vos la ves en cámara chiquita sentada en el libro de tu casa. No, no, no. No era fácil eso. La de Sarachi, ¿qué crees que también necesito estar... Es así, discutimela porque no termina en roja. Pero una que termina en roja, que fue justa, ¿para qué la discutimos? Ahí, Martín, hay doble error de... Balinio fue el árbitro, ¿no? Balinio. Sí, Balinio. Doble error. Primero porque no lo echa, bueno, el VAR no lo llama. Y después porque le corta la jugada de ataque a Boca. No aplica la ley de ventaja. ¿Te acordás? Sí. Igual el VAR de Boca Central fue el VAR de Compe Larga. Y después lo que dice Arevalo de Arvincula... No le cobraron un penal a Medina, que no lo veía. Estaba levantada la víncula. La víncula es preocupante, porque ya es reincidente. Hace un par de semanas, pasó lo de Brasil, en la última jugada del partido, ganando un partido, aguantando atrás, como aguantó Boca, no puede tirarse como se tiró el otro día cuando le pega Copetti. Capaz que sin intención, pero fue infracción. No importa, no importa, pero eso no se hace. Claro que no. Porque puede terminar el partido de otra manera. La gente, vos sabés que en la cancha, Gustavo, estaba con una sensación de bronca, porque va ganando 2 a 0, y vaya a saber por qué el equipo empieza a jugar de otra manera, se mete atrás, deja la pelota ya como argumento principal, se le da al rival, y viste, cada ataque de central. A mí me gustó Boca, primero tiempo un rato, pero también tenemos que decir que hizo un gol a los 2 minutos, de un tiro libre, que el alquero no se tira, y el segundo gol es un mal pase de un chico que creo que era coronel, dio un mal pase, y gol de Boca. Lo agarró un ataque. Romero sacó 3 pelotas de gol, abajo del arco. Atajó muy bien Romero. Brey sacó una pelota de gol sobre la hora, y hay otra más de Romero, un manotazo arriba, que no la cuento como jugada de gol, pero... En el palo de Copetti. Sí, claro, claro, Boca lo sufrió. Boca tenía que ganar 5 a 0, a los 15 minutos le estás ganando 2 a 0 a Central, que la verdad que Central venía, ¿no? Ganó el Clásico, le ganó Atlético Tucumán, pero venía a los tumbos. Era para aprovecharlo. Lo que pasa es que para que se dé ese resultado, Leo, a ver, Boca tiene que ser otro, y la verdad es que nosotros ataca con Martínez, vemos un Boca irregular, que por momentos juega bien, que por momentos juega mal, que en un mismo partido tiene dos caras. O sea, la realidad es que no está claro cuál es el modelo, o sea, está claro lo que le gusta, lo que se plasma es otra cosa. Dos noticias más. La primera tiene que ver con Medina, Gustavo, y ya vamos a dar el desenlace, porque llegó una nueva oferta del Fenerbahce, 15 millones de dólares para Boca, por el 100% del pase del jugador, ya no el 80%, sino que es el 100%, le deja el 20% de pluralidad a Boca, es decir que si Fenerbahce el día de mañana lo venden 30%, el 20% de 15% es de Boca. Boca va a decir que no, es cláusula o nada, tienen hasta mitad de septiembre como para renegociar, lo que está claro es que cláusula no va a ser, porque la cláusula limpia de 20% son 24%, y el Fenerbahce no va a poner esa plata. Lo que resta acá, ver es cuándo Medina, o cuándo el representante Medina, van a hablar con Riquelme para ver si esto tiene marcha atrás. En el mientras tanto Riquelme va a ser homenajeado, va a viajar a México Gustavo en las próximas horas, porque le van a dar un premio, va a ingresar a un salón de la fama, entre 18 leyendas, entre las que están Becan, las que está Simeone, jugadores mexicanos, y demás. Es un evento que se repite año a año, ya van muchas ediciones, y en distintas ediciones van dándole la posibilidad a ex jugadores de ingresar a este salón de la fama, que va a tener sede en México. Otra noticia, Cavani, por ahora, no firmó. O sea, yo no sé en qué están las charlas, con Cavani por la renovación. En diciembre termina el contrato, y imagino que va a esperar a ver cómo termina. Pero fíjate que Romero ya renovó, fíjate que a Paul Fernández lo buscaron hace seis meses. Están en actividad. Cavani con sus lesiones, yo creo que tiene que ver cómo termina físicamente. Son 20 goles Cavani, Gustavo, en el año. Pero yo no lo vi otro día, me parece que estaba en el palco, ¿no? Sí. Digo, como tiene lesiones recurrentes, él debe... Pero Cavani va a seguir jugando, ¿eh? Correcto, pero él debe querer saber cómo está, y por ahí espera un poquito más. Bueno, desconozco, desconozco el motivo. En un momento sé que él estaba muy contento del famoso Mundo Boca, de hecho lo demuestra, tiene una muy buena relación con el plantel, disfruta, pero por ahora no hay charlas. Y lo último que les dejo, y quiero decir, el otro día vi una situación particular que la quiero contar porque no está bueno que pase. Si no respetan a un periodista que hace 20 años cubre la información de Boca, que al menos respeten a la radio número uno del fútbol, que es Radio La Red. Fui a la conferencia de prensa porque teníamos postpartido hasta las 12, y como siempre pido el micrófono para preguntar y me lo negaron. No se hace. ¿Por qué te lo negaron? No hay ningún argumento. De hecho, me dijeron ahora preguntas. Cuando llegó la última pregunta, no me dieron el micrófono. Es una persona conocida mía, con lo cual me extrañó todavía. Pero es algo que no se hace. Y como a mí no me gustan estas cosas, las digo. Que le pasen a cualquiera. Yo respeto a todos, pero quiero que me respeten. Sobre todo, sobre todo en el laburo. El trabajo es sagrado. Con mi trabajo no se mete nadie. Coincido. Abrazo, Martín. Abrazo, Gus. Hasta luego. Acá me manda Genesoni, un probable equipo. De talleres. De talleres. Y Galarza no fue convocado. Galarza, Portilla sí, Galarza no. Y talleres jugó federal, a no federal. Le he gustado. Dame esa lata. En Rodó, conseguís todos los productos y modelos DREAN. A ver. De talleres, el equipo de Cacique Medina que fue presentado hoy, juega con Boca el sábado. Es el siguiente. Herrera, Benavides, Mantilla, Portillo y Suárez. Ah, vio. Yo jugué a Suárez. Y Portillo. Se hizo de tres. Y Suárez. Se habían rompeado. No. ¿Cómo no? Suárez no jugaba. Vos dijiste que no. No, yo dije que Portillo podía jugar de seis. No querías que juegue Suárez vos. Claro, vos lo sacabas a Suárez. El otro Portillo. Marcos. Moyano. Franco. Galarza. Sí. Bota. Matías Galarza, Rubén Bota. Esquivel y Girotti. Está bien. Todos mediocampistas. Todos mediocampistas. Ojalá que le guste a Girotti el planteo de Medina, porque si no después sale y habla, viste que no. Dirige Merlos, ¿eh? ¿Quién? Merlos a veces dirige bien. Cuando tiene ganas dirige bien. A veces, bueno. No siempre. Recordemos que no hay bar en Copa Argentina. No. Nunca hay bar. Dame apertura y presentamos a la USA. Sporting. El deporte te hace bien. que dice, de donde había uno de Racing había dos del rival. A ver. Sinceramente, creo que tuvimos muchas situaciones. Creo que no entró. Pero después, hubo muchos de ellos donde había uno de Racing, había dos de Atlético Tucumán. Creo que fueron más intensos que nosotros. Creo que corrieron mucho más que nosotros. y ahí está la gran diferencia. Cuando un equipo corre, mete y te empuja y después fallamos. Si dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos, recibir al borde del área solo, creo que se te complica. Ahí está. Por lo que no recibió a Pulga. Sí. La verdad que, por eso reitero, cada vez que Racing pierde y habla áreas, dice cosas fuertes y autocríticos, sobre todo, muy autocrítico sobre el rendimiento de sus compañeros y del mismo también. Y pero él no corre. No, bueno, sí, de verdad. De transitivo. Es lo que quiere escuchar el hincha, ¿no? Declaraciones de educación. Porque después está la otra parte. Cuando Costa se sienta en la conferencia y dice, bueno, la pelota no entró. Y qué sé yo. Claro. No, pero para, para. No hay autocrítica. No, está bien, pero con respecto a lo que no. O sea, una cosa es la autocrítica pura y otra cosa es nada. Pero con respecto a lo que decía Fernando, el hincha no es que quiere escuchar eso u otra cosa. El hincha quiere que el equipo juegue bien y se comprometa. ¿Le digo, el hincha? No, biribiri. Eso es comprometerse. No, el hincha prefiere a Arias. ¿Cuándo te comprometes? Arias. Pero lo que dice verdades y no alguien que te dice, bueno, la autocrítica quedará para adentro. Y sí, así tiene que ser. La autocrítica tiene que quedar puertas para adentro. Ya le habrán hecho la autocrítica. No se llegue a ese punto. El hincha quiere que el equipo se comprometa. No, que gane. Claro. Bueno, lo tenés que comprometer. Bueno, pero Racing volvió a... No fue un equipo comprometido ayer. No sé si faltó... Y te lo dijo Arias. Sí, no, no. Bueno, Arias tendrá su perspectiva, qué sé yo. No creo que haya pasado por el compromiso. Y después se le meten a Trache porque se le metió atrás no tanto Atlético, pero cuando... Es un último 15. Sí. Bastante rápido en el segundo tiempo se le metió atrás. ¿Y eres que juega igual igual? No, no, no. Pero bueno, estaba para... Para contragolpearlo. Contragolpearlo. Lo quiso, no tenía que... Nada. Para mí si tenía coronel ayer lo ganaba más fácil. Lo tenía Stigarribe, no lo puso. No es para correr, es para aguantar. No es rápido. No, puso los otros chicos que la verdad fueron bien. No estaban ni en el banco. Me gusta ese muchacho nuevo que tiene. Nicola. Nicola. ¿Sabes dónde viene? Nicola. Qué bueno. No, no. Con ese nombre. Vos jugados de 10, Nicola también. Lo rompía todo ahora. Nicola, me pareció ver un penal de izquierdo ese otro día. Penal de izquierdo, Nicola. Lo agarró Mendes. ¿Qué vieron? Un penal de izquierdo capaz que era Boca. Y le cobraron más a Mendes. Insólito fue. No, lo agarró el pie. No fue nada. Penal de izquierdo, claro, Nicola. En Boca, cuando estaba en Boca, montó. Después de sacar, lo robaron la patada que pegan acá. Eso sí, lo vimos todos. Che, la patada que pegó y no lo echaron. En línea fue ese. No, la patada que pegó fue. Cuando esté vos, eso se va a cobrar, sí. Todo se cobra. Diga. Bueno, salió la fecha del clásico con Boca, va a ser el sábado 14 de septiembre a las 17.30. Otro sábado. 17.30. Y porque después esa fecha juegan Sudamericana. A Boca le toca River el sábado y Racing el sábado. Los dos que vienen. Claro. Racing después. Racing juega de visitante después. Visitante en Brasil. En Paranaense. Con Paranaense, exactamente. Hoy llegó Vieto, se hizo la revisión médica y se vuelve a España. Qué fea la campera esa que dice Valenciaga por todos lados. Vieto. Capaz que tiene un... No, 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 no. No, no, no. Ya sabemos. El carnicero. Bien lo puede subir. Pero ya no subo una remesa del carnicero la marca. Ya sabemos. Ya te guita. Yo te digo, a veces no me queda otra. A veces no me queda otra porque me regalan una campera. una... Trato, trato y no tenga ninguna marca. Trato. Pero pará, por ahí lo del pibe es un contrato. Pero por una pipita que hace una velada, una de corte. Valenciaga por todos lados. Valenciaga, Valenciaga. ¿Él sabe por qué? Porque usa busos que dicen A, Pú, todo grandote así, Valenciaga, ¿viste? Mirá, no, mirá, tiene un buzo ahí. Y seguíte y me compro Valenciaga. Dale, dejate joder. ¿Eso cuando fue a la bóveda? La remera también tiene. A ver, ¿sabes quién me escribió el otro día? Es más, me compré un buzo Armani y no me quedó otra. Yo le dije a la chica que me lo juro por mis hijos. Orgulloso ese buzo. Contento, contento. Ahí está Armani. Armani. Me gusta. Bien, tranquito. Se va a la selección. Como me cae bien, compre. Y le digo a la chica que vende, escúchame, no puedo un buzo que no tenga la marca, es que ponen una A, una X, fenómeno. Pero la marca no me gusta. No hay otra. Me lo tuve que comprar. ¿Por qué? Porque me quedaba lindo. Porque no había otro. Me quedaba lindo. Y estaba bien el pantalón. Me quedaba lindo. El otro día me llamó Champán. En Ereo. No, para hablar de la bóveda. No. Me juro, me juro. No, me juro. Sácame lo. Bueno, Vieto se vuelve a España. Vieto se vuelve a España, sí. Va a ser papá en estos días y después cuando... Y compra otro buzo de Valencia que vuelve. Y volverá a sumarse a Racing, no sé, para octubre, no sé para cuándo. Y Racing va por Angelo Martino. Ya hizo una oferta para traerlo a préstamo, pero... Pero no compra el Ordi. Sí, eso es rarísimo. Se ve que no le gusta mucho. Lo mejor que tiene Ángelo como pasa nada, que marca tan mal como todos los que tiene Racing. Angelo Martino está esperando una oferta del exterior. Si no pasa eso, me parece que tiene chances Racing de... Guafer. Lo quieren meter el representante, lo quieren meter en todos los clubes. ¿Llamó sabe cuánto a Martínez? Dieves. No, Martino, Martino, Martino. Yo pensé que era el Tata, lo ofrecía tanto que pensé que era el Tata. No, el Tata era, eh. Che, yo miraba a Newell's el otro día, che. Juan Rarrancó bien con Milievich, ¿sabes quién le dice Milievich, ¿no? Sí. ¿Quién? Chisma. Chisma. Porque la L y la J es I, Milievich. Yo miraba a Newell's antes, era el Tata Rossi. El Tata Rossi. El Tata Martino. El Chocho Leó. Tenés al Chocho Leó, tenés a Alfredo Berti, Alfredo Mendoza, Albirón. Un gran equipo. El día del Diva me nombré todo lo que estás diciendo vos. Che, Maxi Rodríguez, viste, qué sé yo, Pablo Pérez. Pablo Pérez. Un gran Pablo Pérez. Coco. Es Coco. Es Coco. Veo el... ¿Qué hicieron con Newell's? No, no, destrozaron a Newell's. ¿Por qué no me nombra que yo también estaba? El Biringo. El Sastre. Pochettino Gamboa. Ah, Sebastián Domingo. No, pero... Encini Berizo. Pero pensá, tiene hoy el arquero hoyo que es resistido. Méndez es aplaudido como si fuese mamita basuada. Sí, claro, Hércules. A vos te encanta la verdad. Qué jugador desprolico, qué men... Pará, tiene los dos centrales y los paraguayos me gustan. Qué desprolico, qué men... Los dos centrales le ponen garra. Y Salcedo. Después tenés Martino. No se despeina el coafer, ¿eh? No, después tenés al uruguayo que es bueno el 5. El mejor de todos es el uruguayo. Pasa de roca. Putean al paraguayo, al 8. ¿Quién es? Cardoso. Cardoso. Oh, los putean al paraguayo. No lo quieren, no lo quieren. Entra Panchito González y no lo quieren ni ver. Cuando va para tirar algo Cardoso, tira la que toca para atrás. Ramírez, cuatro palos verdes ni de penanas un gol. Perfila para atrás, Cardoso. El otro, Besoci, Besoci, todo el día por la raya, todo el día por la raya. Encará para adentro, Besoci. Entrá al área, hermano. Hace una diagonal. Tocá y anda a buscar. Pero porfa, entra al área. Entró Silvetti después. Silvetti. Hubo a Silvetti y le anularon un gol contra Racing, fue, ¿no? Había agarrado de una, ¡pumba! Sí. ¿Te acordás? Ah, sí, sí, sí. Pero está bien tu goy. Está Vanega. ¿Dónde está Vanega? El rey del pase, ¿te acordás? Lesionado. El rey de la camilla. ¿Está lesionado? ¿Eh? No, volvió mal Vanega. Juega cuatro fechas bien y basta. Sí, pero digo, Boño, un equipo enorme. No, no, no. Todos pibes. La Legión es suplente. No, pero ya está. Está grande. Y la Legión está grande. Bueno, recupera el año, Está grande. O sea, o está para jugar o no está para jugar. Recupera el año, que es un equipo grande y tiene jugadores más o menos. No podemos comprar todo el tiempo más o menos. Compran uno bueno. Gracias, Luzano. Bueno, la última, la de García Basso, que va a tener un tiempo largo. Qué mal se cayó. Sí, Luxacción de hombros. Me hizo acordar a la de Aliendro. Sí. Muy parecida, como cae. Se resbaló. Qué bárbaro, choc. Qué mal que estaba el campo de José Fierro, ¿eh? Sí, pero ardía la cancha, ¿eh? Sí. ¿Y la de San Martín? Es Ciudadela. Ah, no. La Ciudadela. La Ciudadela. Y le ganó a San Martín de San Juan, que está perdiendo. Le ganó uno a cero. Está arriba. No, arriba solo ahora. El clásico de los San Martínez. Ahora va a Madrid con Guillermo Brown. Qué bien que está Flores, ¿eh? Ahí podría ir, ¿eh? San Martín de Tucumán. Como me invitan a Madrid a ver la ballena. Ahí está. Sí, buenísimo. ¿Viste una vez? No, pero voy a ir. Está muy al lado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Está muy al lado, la ballena? Sí, muy al lado. Está andando, dice. Y al agua para arriba, está haciendo el barquito así. ¿Viste ballenas? Sí. ¿Gorilas? Mucho. Está lleno. Estamos rodeados. Sporting. El deporte te hace bien. La la rompe. Y está potenciando Pibes, Romagnoli. El lateral, derecho, el izquierdo. Faba, bienvenido. López, querido compañero, buen día para todos. Es así, segundo triunfo consecutivo de San Lorenzo. Obviamente está lejos todavía de todo, pero lo importante era salir de la mala y de a poco el equipo va saliendo. Y ahora, obviamente, se viene el receso, preparar el equipo, recuperar a Braida, tener en perituda Remedi. Y esperar a Muñahín, a ver qué decide. Claro, enfrentar lo que viene desde lo futbolístico de esa manera. Y esta semana tiene, en teoría, que responder lo de Muñahín, que en principio es como algo más. elaborado por las partes interesadas que una realidad y definir si algo más concreto que lo de Bruera, que hoy se puede resolver y puede salir e irse a barranca. ¿Cuánto jugó en San Lorenzo, Bruera? Ciento y pico de minutos. Ni llegó. Poco y nada. Poco y nada. Refuerzo de un equipo y ahora refuerzo de otro. Realísimo. Jugó un ratito en Brasil. Sí. Sí. Y jugó por Copa Argentina. No, jugó poquito. Jugó poquito. Ningún partido de titular. Pero bueno, ante la superpoblación de delanteros que ahora tiene San Lorenzo y encima que juega con un 9, que no es 9, entonces te esperan Bomberga, el Polaco, Bruera y todos los que juegan en esa posición. Gracias, Dani. Adiós. Hoy juega gimnasia con Argentinos Junior. Ploticia, ¿cómo forma el Lobo? Bienvenido. Hola, Gonzalito. ¿Cómo les va? Un abrazo grande para todos. Con dos cambios, el equipo de Marcelo Méndez que está en alza con la vuelta de Coablaza lateral izquierdo en lugar de Gallo y también vuelve el Pata Castro que después figura en la victoria ante Belgrano en Córdoba en lugar de Cortazo sale en la línea de 5. En el arco en el ESPA ratificado como arquero en lugar de Enfran pintado Morales Cabral y Colasso Danos Fernández el otro lugar llegan allá de la mitad de la cancha junto al Pata Castro a Valdo Castillo y Uriás con los 11 de Marcelo Méndez que luego si gana queda bien cerquita de Puerto de Sudamericana. Gracias, Ploticia. Un galletito. Gracias, abrazo. Un café. Todos juntos. No, vino con todo hoy. ¿Fue argentino tenemos como forma? Diego Matías Rodríguez Kevin Coronel Francisco Álvarez Galván y Prieto Alan Rodríguez Francis McAllister Oroz o Verón Alan Lescano Heredia y veremos si juega Santiago Rodríguez o Herrera. Le mando audio pero no me escucha. ¿A quién? Ah, no sé. ¿Quién viene? Y después tenemos otro partido más. Sí, Godoy Cruz con Central Córdoba. Petrol y Arce Salvarezky Rasmussen Luciano Abrego Leyes Nico Fernández Altamira Opolli Salomón Rodríguez y Barrea por Godoy Cruz Central Córdoba Ingolotti Rafa Barrios Abasia Valdés Meli Atencio Vázquez Florentín Matías Godoy Cabrera Ibaraldo No hace ni jugo de ojos hoy Gustavo es un día difícil No, es un día difícil No, es un día bravo Ayer lo vi Lo tuve que sacar en un momento Guamar No No, Guamar el té No, no se puede No, no, Matecos Ayer dije voy a ver a mi amigo en televisión porque es mi amigo lo voy a bancar Claro Pero duró un rato nada más No, porque El querido Juan Pla el hombre de Quilmes Sigan su canal también que levanta muchos contenidos de Radio La Red y de varias transmisiones de fútbol Juan Pla Bueno gente hemos llegado al final del video espero que les haya gustado y acá los agradecimientos a la gente que siempre da una mano al canal nos vemos en el próximo gran abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!